Gracias Jorge, gracias al equipo, gracias Tedúa, Conadu, gracias compañeras, compañeros, compañeras que están acá presentes. Siendo autoridad de la facultad, bueno, no puedo sino quedarme con la sensación de todo lo que falta. Podría ser una enumeración de todo lo que hicimos y sería mucho y realmente las compañeras tanto del equipo en la facultad como a nivel de la Universidad de Buenos Aires y la lucha que se viene sosteniendo en todos estos años dan cuenta de que no hemos bajado los brazos, no miramos para otro lado, bueno, fuimos probando diferentes alternativas pero realmente falta y creo y asumo un compromiso, porque de eso se trata, quienes estamos en estos lugares de conducción, que la Universidad de Buenos Aires y las universidades no pueden quedarse con un discurso de la necesidad de inclusión, sino que tenemos que hacer que nuestras facultades y todas las actividades que alojan nuestras facultades y todas las actividades que alojan nuestras facultades deben ir inclusivas. Como recién decía Verónica, esta idea de que reciba y aloje. El espejismo de la universidad durante tanto tiempo fue que el ingreso restricto o que el no era encenamiento, en todo caso, esta idea del co-gobierno garantizaba la democratización del trabajo en las aulas y sabemos que estamos muy lejos de ese objetivo. Sabemos que hay muchos compañeros, compañeras, compañeres que ni siquiera llegan a la universidad porque justamente todas estas barreras, y acá se dijo, se plantearon antes en la educación secundaria, en la primaria o aún en la educación infantil, en la educación inicial. Pero esta noción de la necesidad de venir quiere decir, como decía Federico, que hay que mirar para adentro y hay que mirar no solamente los edificios, sabemos que en nuestro edificio de Juan, por ejemplo, tenemos todavía muchas dificultades de edilicias y ni que hablar otros edificios de nuestra facultad. No solamente entonces la dimensión material, sino, y diría igualmente importante, la dimensión pedagógica y la dimensión simbólica, que es poder pensar que el derecho a la educación superior no se concreta si no tenemos una mirada respecto de los sujetos en su integralidad. Yo vengo del feminismo, no, no, los feminismos, conozco y mucho, tal vez todas las dimensiones de lo que acá se hablaba, se habló, tener leyes que no se cumplen, por ejemplo, o, bueno, pelear también por presupuestos específicos que no tenemos, o, y más fundamentalmente, tratar de fundamentar por qué la democracia no se cumple como, bueno, como promesa moderna, sino incluye desde la perspectiva de género a las mujeres y todas las diversidades exogenéricas. Bueno, entiendo perfectamente esta, bueno, esta angustia de tener leyes que no se cumplen, ¿no? Y creo también, me gustó cuando Jorge dijo, bueno, que hay algunas personas que tienen menos recursos que él mismo, ¿no?, haciendo su autobiografía, porque hay una noción que nos interpela y mucho que es la idea de la interseccionalidad, ¿no? Sabemos que hay una interseccionalidad que hace que las personas con discapacidad estén excluidas de algunos lugares, pero están mucho más si son pobres, y más también si son mujeres, y más también si son migrantes, y más también porque la interseccionalidad no hace jerarquías, simplemente es un sistema de desigualdad que se autorefuerza y que justamente hace que sea tan complejo también, de pincarle el diente para transformarlo, ¿no?, pero el compromiso de la inclusión, de devenir instituciones inclusivas, es un compromiso que tiene que ser interseccional. Y también creo, y acá se habló justamente de la centralidad de la política, porque también es un debate pedagógico el debate de la tecnología, ¿no? La tecnología o las tecnologías como lo que nos va a asegurar vaya a saber que futuro promisorio, pero si no hay una política, si no hay política, no va a haber una accesibilidad a esas tecnologías. Y justamente al mismo tiempo, si no hay un proyecto científico-tecnológico que incluya en sus dimensiones productivas, acá se habló del INTI, la UTN, las universidades y la producción de conocimiento, al servicio, de hecho le pregunté a la compañera Bajito, pero ¿cómo hacemos para conseguir software libre? Software libre no, perdón, hardware libre, porque el software lo tengo, pero... Y me decía que justamente la articulación entre instituciones, bueno, esto es un gran proyecto que tenemos por delante, que por supuesto tiene que ver con un nuevo proyecto de país, que esa es la política que esperamos poder construir en conjunto. La meritocracia, el individualismo, el ajuste y el Estado mismo, esto que representó Cambiemos, nos tienen que interpelar, creo, a decir nunca más neoliberalismo en nuestro país. Y tenemos que poder trabajar en cuáles son las dimensiones de la construcción de un proyecto alternativo. Y bueno, me parece que esta recuperación de la resistencia, porque en estos cuatro años estuvimos en la calle, mojándonos muchas veces, ¿no es cierto, Federico? Como hoy, por ejemplo. Pero también estuvimos produciendo conocimiento, produciendo una institucionalidad que por la base también, creo y ojalá, podamos transformar en políticas públicas. Y por eso celebro esta idea de la mesa que se está proponiendo. Nuestra línea de trabajo en la Facultad de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, y bueno, está la secretaria Ivana Petz, a la que también permanentemente agradezco porque es el espacio en nuestra Facultad en donde vamos pensando estas articulaciones, estas articulaciones territoriales y también, por supuesto, tratamos de pensar todas las facultades, ¿no es cierto, Ivana? A veces no nos sale tanto, porque justamente pensamos con esta perspectiva de integralidad de las prácticas. Pero ese compromiso de recuperar la resistencia, recuperar lo que hicimos en estos cuatro años, que estuvimos por abajo haciéndolo, en un proyecto político, en políticas públicas integrales, con mesas multisectoriales de trabajo, creo que, por lo menos para mí, es una de las dimensiones de la nueva etapa que más me... nada, me esperanza, me da esperanza. Y bueno, aparentemente ya hay fecha para esta mesa multisectorial de trabajo, concretamente sale de esta reunión, no solo la adhesión al documento, sino en la próxima reunión general de CONADU, ¿no es cierto? Bueno, así que nos vamos... En el plenario, secretarios y secretarias generales, va a ser la primera mesa multisectorial de trabajo en discapacidad, accesibilidad, bueno, y universidades, ¿no? Así que nos vamos con una cita concreta después del 27 de octubre y nos vemos el 27 de la noche. Gracias. 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 Gracias.